Listo, ahí es. Oye, qué bonito es a tu carro. Ay, gracias. Todavía no he terminado de pagarlo. La carrera de periodista no es de las mejores remuneradas. Pero es tu pasión, ¿no? La más grande que tengo. Me da muchas satisfacciones. Como me imagino a ti la música. Claro, la música es mi pasión y mi razón de vivir. Bueno, ¿vamos? Sí. ¿Desde cuándo tocas con León? Iniciamos juntos tocando música andina en el Mujicas. No sé si nos viste por ahí. Ay, no recuerdo haberlos visto. Me he visto pasar a varios grupos por el restaurante. Pero Luna sí me habló de ustedes en más de una ocasión. ¿De nosotros o de León? Bueno, en realidad más de León. Pero todo cambió cuando él se fue. Él abandonó. De ahí ella no quiso hablar más de él. Sufrió mucho. Diana, ¿León no abandonó a Luna? Él viajó por un asunto familiar. Su papá enfermó y murió. Ay, por favor, Polo. Si yo vi las fotos de Yacucho. Donde estaba León con su mamá, su papá y su novia. ¿Qué fotos? A ver, Diana, ¿qué es eso de las fotos? ¿A qué te refieres? Fue hace años. Luna me mostró unas fotos donde estaba León. Muy contento de él saliendo de su casa. Con su mamá y su papá. Abrazándose de los más felices. Pero el papá enfermó y murió. Eso no fue lo que yo vi. Y también vi fotos donde estaba León con su novia, tomándose de la mano, abrazándose de los más cariñosos. No, no, no. Eso no puede ser posible, Diana. Yo vi las fotos, Polo. O tú siendo su mejor amigo, me vas a decir que no sabías que León tenía otra pareja. No, León no tenía otra pareja. De verdad. Al parecer no lo conocías bien. O de repente tú eres como él y por eso lo encubres. Eh, Diana, Diana. No te confundas, por favor. Yo te aseguro que el papá de León murió. Y que Luna fue el único gran amor de su vida. Bueno, creo que hablar de eso ahora no va a solucionar nada. Vamos a salir y solucionar todas sus dudas con esa partida de nacimiento. ¿Ok? Vamos. Tengo de... de hablar con Don Ciro. ¿Fuiste a buscarlo? Oye, hijo, ¿tú eres loco? ¿Tú quieres acabar realmente en la cárcel? Esa familia te tiene entre ceja y ceja. Así como yo tengo entre ceja y ceja la sonrisa de luz, mamá. ¿Qué te dijo ese señor? Mamá, fui a la casa de Don Ciro y me vi con luz. No sabes, es una artista nata. De verdad. Ahora más que nunca intuyo que es hija mía. León. Yoli. ¿Qué pasa, Polito? ¿Todo bien? ¿Qué es eso? Mírelo tú mismo. ¿Qué pasa? No. ¿Qué dice? Aquí figura Eus de Sousa Ferreira como el padre y Luna como la madre. Ay, hijo, lo siento. Sí, la ilusión que tenías por esa paternidad, pero ya está. Las cosas pasan por algo. No, mamá. Esto es lo que dice el papel. Pero mi corazón dice que Luz es mi hija. Y te lo dije. Hoy la vi, la abracé y pude confirmar la paternidad que tanto creo. León, date cuenta que esta partida es original. Está clarísimo, hermano. Eus es el papá de Luz. Ya no hay más vuelta que darle al asunto. No, Polo, date cuenta. Lo que pesa más es la sangre, no cualquier documento. ¡Esa es la verdad! ¡León! Ya, basta, basta. León, Polo, cálmense los dos. León, explícame. Si Eus no fuese el padre de la niña, ¿por qué Luna y él figuran como padres biológicos en la partida? No lo sé, mamá. No lo sé. Pero muy en el fondo de mi corazón me dicen que alguien influyó. O le metieron presión a Luna para que ellos dos firmaran finalmente. Seguramente Eus le metió ideas en la cabeza. Diana dijo que había unas fotos comprometedoras y que esas imágenes hicieron que Luna piense pésimo de ti, León. ¿Fotos? ¿De qué hablas? ¿Qué fotos? Diana me dijo que tú le habías mentido a Luna. Porque ella vio que tu viejito no había muerto y encima que tenías una novia. León, tú tenías una novia en Ayacucho. ¡Por favor, mamá! ¿De qué están hablando? La única enamorada, mi único amor ha sido Luna. Y ahora, por lo que mencionas, lo de las fotos, recuerdo que en la última conversación que tuve con Luna, ella lo mencionó. Me dijo que me había visto saliendo con una chica y con mi papá también en la casa. ¿Pero cómo puede ser eso? Yo tampoco sé, no me lo explico. Nunca pude hablar de las fotos con Luna. No me dio la oportunidad. Pero, León, debió referirse a esas fotos que Diana mencionó. ¿Y Diana tiene esas fotos? No sé, hermano. No sé. O sea, pero que la vio, la vio. O sea, no creo que se las haya inventado de la nada, ¿no? Polo, ¿tú crees que puedes coordinar una reunión con Diana lo más pronto posible? Necesito saber qué más sabe. Además, ha pasado tanto tiempo que no sé de qué fotos hablan. Yo lo único que sé es que no he hecho nada malo. No sé, pero que no he hecho nada malo. No sé, pero que no he hecho nada malo.